Desde el Seminario Mayor, ubicado en la avenida de Sarmiento y calle Junín, y hasta la Catedral, cientos de jóvenes marcharon por las calles de nuestra ciudad, participando del Vía Crucis de la Juventud. El sacerdote Luis Acosta, junto al padre Sebastián Sardo, fueron los organizadores de este evento. Encuentro de todos los jóvenes de Tucumán, para que podamos juntos rezar a un estilo joven, para que podamos juntos llegar al Señor de un modo distinto, pero a la vez con lo de siempre, encontrándonos con Dios desde la oración, desde el canto, desde la confesión, terminando con la celebración de la misa, donde podemos ir compartiendo nuestras historias de vida, ¿por qué no?, aprovechando con las personas que vamos conociendo, y es una experiencia muy linda que revitaliza. Entonces es muy importante saberlo. Algunos jóvenes que participaron de este Vía Crucis dijeron que los acerca a la oración y a la meditación personal y comunitaria, al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Semana Santa es un buen momento para acercarse a Dios, concluyeron. Sí, primera vez, primera vez que hacemos este trayecto, y bueno, recién está comenzando, creo, la primera etapa, y están muy lindas las cosas que están explicando, y me llena de buenas virtudes, más que nada. ¿Y han decidido venir todos? Sí, todos, estamos segundo año y tercer año. Segundo y tercer año. ¿Cómo ves esta iniciativa de la policía? Muy buena, muy buena, porque nos llenamos de cosas buenas en el corazón, más que nada, y en la mente, estamos más tranquilos, más que nada. Hacen estos tiempos que están corriendo, que hacen mucha falta de eso. Sí, sí, sí. Y siempre es muy convocante, digamos, siempre es multitudinario el Via Crucis, y eso es también, porque es tan lindo, es tan intenso, que convoca a mucha gente, digamos. Te vas emocionando en cada paso que hacen, ¿no? Hasta llegar a la cantera, ¿no? Sí, cada Via Crucis que hice cada año tiene algo en especial, que siempre compartimos con mis amigas, y nos acordamos de todo. De cuando comenzaron, ¿verdad? Claro, claro, sí, exactamente. Y van hablando sobre eso. Claro, sí, exactamente. No, 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 no.